Hoy recibiremos a una chica de radio y sin dudas una de las sonrisas más hermosas del país. Siempre alegre ella, contagiándole esa buena energía que tiene. Gracias a Sensu por presentarte, invito a un café. Les quiero contar que llegó el nuevo Suzuki Swift, renovado, pero con la misma esencia y energía de siempre. Si quieren saber más, llamen al 600-700 o pásense por el showroom sobre República Argentina, Suzuki Swift a Flip's View. También gracias a Café Martínez del Paseo La Galería por recibirnos siempre con delicias y con excelente atención. Y a Claro con los beneficios de Claro Club. Hoy en Te Invito, un café, mi cachamorro. ¡Suscríbete al canal! Mi cachamorro, bienvenida a Te Invito, un café. Muchas gracias, Lu. Estoy re feliz por la invitación. Me encanta lo que están haciendo. Me parece súper cool de poder acercarle más a la gente, de demostrar ciertas cosas, ese tipo de conocimientos que tienen, sobre todas las cosas, los talentos, todo. Me encanta lo que hacen. Gracias, amiga. Y encima un café riquísimo. Yo tengo que contar así, no, yo no estoy fateando ni nada de eso, pero yo soy re fan del Café Martínez. Es de verdad que es una de las familias cafeteras que más me gusta y me puse re feliz desde que desembarcaron a Paraguay. Y creo que es uno de los cafés más ricos del mundo. Me encanta lo. Encima, el café con leche que tienen acá para mí es, no sé, lo un sueño. ¿Y sos cafetera luego? ¿Te gusta tomar café? Me encanta. Me encanta el café que, de hecho, en mi casa tengo diferentes formas para preparar el café. Vos sabés que llegué a conseguir, sabés que me gusta con el café que vos podés, sin tener necesidad de viajar, o sea, la necesidad tenemos siempre, pero de viajar, me encanta. Pero de viajar a los lugares a través de su café y de sus sabores, vos sabés que se hace café en muchísimas partes del mundo. Yo, por ejemplo, me encanta, me encantaría conocer Vietnam, pero lo que pude tener hasta ahora en Vietnam es el café vietnamita. Que vos sabés que es una forma súper particular que ellos toman el café. No, te voy a invitar. Te invito después a mi café. ¿Cómo? Bueno, de hecho que ya es un blend súper diferente que incluye diferentes tipos de café, tipo robusta arábica, tiene un poco de cacao también y otras cosas. Es un café súper puro y súper amargo, que la forma tradicional de ellos de consumir es abajo con leche condensada y arriba le tiran el café que viene, que se prepara de una forma diferente, que es como una especie de prensa, pero una prensa que funciona a gravedad, sería más o menos. Y es una cosita de aluminio que vos le cargas al café y le dejas, ¡ay, qué chorré! Y después de un ratito está, ¿no? Es una locura, es un café delicioso, uno de los mejores que probé, exótico, diferente. Claro, y me decías también, fuera de aire, que solías cocinar, entonces así como haces este café también, haces otras cosas. Claro, y le acompaño, así todo, tipo, trato de preparar porque visualmente entra mucho también, tipo, de las cosas. A mí, por ejemplo, yo siento que mi café es más rico cuando le pongo en la taza que yo le quiero, ¿entendés? Y también, por supuesto, la parte del acompañamiento, entonces estoy muy especializada en eso y me pierdo en lo del tiempo, o sea, invierto el tiempo en realidad en todos los detallitos para que sea linda la presentación, que vaya de la mano con lo que sabe, porque es riquísima mi comida, no es por nada, pero qué rica que es mi comida. Bueno, espero que nos sirvieras a comer. Sí, verdad, vamos a armar una meronita en casa. Y acompañas tu cocina, digamos, con buena música también, Mica. Sí, siempre, con súper buena música. Porque hace rato te hablaba de la película Amélie y, bueno, una de las cosas, no sé qué elegir lo que me gusta más de Amélie, si la actriz o me gusta París, la locación, la fotografía, lo que es el parlamento, que me lo sé todo, casi, casi, o la música, ¿verdad? Que está a cargo de Jean Thiersen, que estábamos hablando, un tipo que me gusta muchísimo, que gracias a esa película le descubrí a él. Y de hecho que siempre pongo para cocinar la banda sonora Amélie, me siento loco como Amélie, tipo en París. Y ahorita sí que depende mucho del punto de vista que uno tenga con respecto a la situación. O sea, vos que viajabas un montón, que te vas lugares por Europa, decime si no extrañas tener eso también. Y bueno, yo trato de implementar eso en mi día a día, de sentirme bien a pesar de un montón de situaciones que pueden llegar a haber en el día a día. Y con ese tipo de cosas me mimo, con eso. Y también, pero siempre le vi más a la gente con tu sonrisa, porque hay algo muy particular en vos, que es tu sonrisa, que bueno, lo dicen tus oyentes, los televidentes, siempre una súper sonrisa hermosa. Sí, no, y de hecho que es muy loco eso, porque el día que yo me di cuenta de que esa era la mayor herencia de mi mamá, porque antes era muy acomplejada, porque viste que tengo los dientes cortitos, las encías se me ven mucho, y cuando me río todo parezco así, tipo no es tan, no sé, estéticamente guau, como se espera que sea, no importa. Lo que sí, el día que yo me di cuenta de que tenía conmigo en mi cara el legado más grande de mi mamá, fue que empezó a sonreírme más grande. Ya tipo dije, ¿sabes qué? No me voy a atajar la sonrisa. Y creo que incluso la gente te trata también, o sea, tipo uno recibe lo que da, ¿verdad? Si es que vos le tratás bien a la gente y sos sonriente, te juro que la gente va a hacer eso contigo. Vos también, si vos sos súper, súper sonriente, da una hermosa sonrisa, las dos juntas acá, ¿eh? Y así, y eso, por eso me río todo de balde, porque soy muy feliz también, esa es la verdad. Qué lindo, Mika, también qué lindo que la puedas recordar siempre así a tu mamá, ¿verdad? Seguramente en todo momento la recordás. Acá está, ¿verdad? Sí, siempre es aquí, me encanta. Y también algo que le transmitís a tus oyentes, ¿verdad? Porque ya arrancamos, bueno, digamos que no tan temprano, pero... No, la verdad que es cara dura decir temprano a las 10 de la mañana, cuando de verdad hay gente que se levanta muy temprano para la hora. Sí, entre las 4 de la mañana, pero bueno, ¿a qué hora empezás tus mañanas? ¿A qué hora te levantás? Yo me levanto a las 7 de la mañana, 7, hay veces que estiro en chiquimás hasta las 7 y media, pero me levanto temprano para poder organizarme, porque yo a las 10 recién dentro de trabajar, ¿verdad? Por lo general, algunos días a la semana que tengo que ir a hacer una de las menciones de uno de mis anunciantes, me levanto un poco más temprano, pero por lo general a las 7 de la mañana me levanto, me baño, qué sé yo, me lavo el pelo, me seco, me preparo el desayuno, me preparo mi café, tengo todo mi ritual y me organizo, porque también llevo una alimentación saludable y eso es solamente posible con organización, entonces yo ya llevo mi merendero, ya llevo mis frutas, mi desayuno y lo que voy a necesitar para el día y ahí salgo, entonces me voy tranquila, porque el tráfico puede ser muy estresante si estás apurado, entonces salgo nomás ya más temprano a mi casa para no llegar tarde, entonces siempre ya me movilizo más temprano. Pero también te arreglas bastante, porque siempre veo las fotos en las reggae, ¿verdad? Que siempre tenés como looks muy cansados. Claro, claro, porque sí, por eso también me levanto temprano, para prepararme el desayuno y para prepararme, ¿verdad? Porque claro, porque no es que yo tengo preparado a la noche, al día siguiente es, ¿qué te van a ponerme hoy? Bueno, y ahí me voy probando, hay veces que me cambio la ropa, tengo que decir, un par de veces antes de salir, pero en realidad es hasta encontrar lo que a mí me haga sentir bien o con lo que me sienta cómoda ese día. De por ahí al día siguiente voy a mirar y voy a decir, ¿cómo me pude haber puesto eso? Pero ayer me hizo feliz, así que eso banca. Qué bueno eso, ¿verdad? Y también de acuerdo al clima, porque este país que está en cambiante, de repente frío, calor, frío, calor. Y bueno, te escuchamos en la mañana con El Pionero y también de tarde. Sí, de tarde estamos en Hey Radio. Son cosas diferentes, ¿verdad? De repente el estar al aire es genial siempre. No sé, yo siempre digo que por más de que vos estés en una radio chiquitita, que tenga un alcance súper corto, o estés, no sé, en la BBC de Londres, yo creo que el sentimiento de aire es alguna cosa que no tiene, no sé, que está mucho más allá de que medio. Exactamente, bueno. Pero son cosas diferentes porque a la mañana está la parte mía que me fascina, que es toda la música que vivió mi papá, toda la música que aprendí con él y toda la música que yo escucho también en mi celular, en mis días, en mi día a día. Y por otro lado está Hey, que es una audiencia mucho más, somos una radio teenager, más teen, claro. Entonces de repente las canciones hacen un contraste y la gente, tipo, al principio decía ¿cómo ella si está en una radio teen, si va a ir a una radio que es para gente grande o ahora? Pero en realidad que en Monte Carlo tenemos también audiencia, tipo, súper variada, vos sabés porque estás ahí. Claro. Entonces sabes mejor que nadie. Y a mí me gusta mucho eso de poder tener la versatilidad porque yo siento que todos podemos, de alguna manera, conectar a diferentes partes, que sé yo. Para los chicos hablar como un joven porque también soy joven. Y por otro lado también soy como una especie de, más señora, ¿verdad? Señora joven. Señora joven, claro. También estoy casada ahí por una cuestión de que, qué sé yo, desde chica empecé a hacer más cosas que estaban previstas para los adultos. Empecé a trabajar mucho más joven y empecé ya a ser más independiente, más joven. Entonces a esta hora ya me siento una señora. No, mentira. No, digo no. ¿Por qué seguimos entonces en las redes también, Mica? Sí, porque ahí también siempre compartís todos tus blogs, tu día a día. Y agradecerte por tu tiempo. Tengo regalos para vos. Ay, qué gusto. Sí, te lo he visto. Ay, Lina, me encanta. De la mano de Suzuki Swift. Bueno, yo tengo. Michelle se llama mi auto, que es un Suzuki Swift que le amo. Michelle se llama. Michelle se llama. Mirá que gusto. Bueno, a Michelle la acompañas ahora con este. Me encanta. Me encanta. Buenísimo. Suzuki, yo todos los días le quiero muchísimo más a Suzuki porque... Qué buen nombre el de tu... Michelle se llama. Michelle. ¿Suzuki Swift? Suzuki Swift. Es hermísimo. Sí, gracias. De la mano de mis amigos de Claro también tenemos regalos para vos. Qué gusto. Vamos a investigar un poco que tenemos por acá. A ver... Para que puedas hablar. Esto está genial porque le contaste con el caso. Yo siempre que hice esto, gracias. Gracias. Porfirio se llama mi teléfono. Para tu yoke. Qué bueno. Que te cuida el sol. Mi papá va a usar muchísimo de luz. Para poner ahí en el brindis. Para el brindis. Me encanta. Qué bueno regalo, Lu. Y por último. Y por último. Para tu café de la mañana. Ay, Luz. Que te acuerdes de nosotras y tu pasaporte. Ay, qué lindo. Gracias, Lu. Mirá, qué lindo. Me encanta. Te invito a un café. Me encanta. Muchísimas gracias. Es muy lleno de regalos. Como riquísimo. Tomó un riquísimo café. Qué buena onda, Lu. Muchas gracias. Y ahora vamos a comer. Sí, ahora. Y brindar. Gracias. Ya podemos comer ahora. Salud, brindamos. Salud. De verdad que voy a poner acá. Brindamos por este año. Que sea genial todavía. Gracias, muchas gracias. Gracias.